Baby, cambiamos to' la velocidad Que en la curiosidad está la imaginación Esto es que te doy con to' fue al baño y regresó Y le pido al DJ que le pongan reggaetón Una pista lenta pa' bailarte Yo traje los Phillies pa' llevarte Móntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido, pero no te mates Una pista lenta pa' bailarte Yo traje los Phillies pa' levarte Móntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby, cambiamos el mood Que la que está encima de mí, quizás tú La bicha que le gusta lo pique tú Cuando sale, llama pa' darnos la salud Baby, cambiamos el mood No es la primera vez de este déjà vu Yo sé lo que quieres tú y no te cabe Y sigue puesta pa' mi longitud Si quieres quedarte, tengo dos bates Uno enrolado y el otro aparte Por el momento el juego sigue en paté No eres café, pero siempre te late Bella que basta faltarte el respeto Si supieras lo que manda por tetos Alcohol con alcohol en exceso Si tú te pones, si tú te pones Te lo mato Una pista lenta pa' bailarte Yo traje los Phillies pa' levarte Móntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero no te mates Una pista lenta pa' guayarte Yo traje los Phillies pa' levarte Móntate en la nave Móntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby, cambiamos el mood Que es la que está encima de mí Quizás tú La bicha que le gusta lo pique tú Cuando sale, llama pa' darnos la salud Yeah, baby, cambiamos el mood No es la primera vez Desde mi amigo Yo sé lo que quieres tú Y no te cae Y sigue puesta pa' mi longitud Toi, la bicha La bicha La bicha La bicha Con sacha Calab, calaboy Die mal você Bola Koya Bola Koya Bola Koya Bola Sensei Bola Koya Bola Sensei